¿Cómo se hace la proloterapia? La proloterapia es una técnica regenerativa. Lo que trata es de hacer una estimulación de regenerar tejidos lesionados. Por ejemplo, ¿qué tejidos lesionados? Los que hay en los tendones, en los ligamentos, en las articulaciones. ¿Cómo se puede hacer proloterapia? Se hace mediante infiltraciones que están en intervalos de 4 semanas. Y lo que se infiltra es una solución conformada por dextrose hipertónica más un anestésico que puede ser lidocaína. Lo que se hace es instilar en distintos lugares donde esté la lesión, tanto ligamentos como tendones, para intentar que estos tejidos lesionados se regeneren. Entonces estos tejidos se van regenerando a medida que vamos infiltrando. Puede llevar un protocolo de 4, 5, 3, 2. Depende mucho de la sintomatología del paciente. No solo de la mejora del paciente, sino la mejora clínica y funcional del paciente. Nosotros lo que hacemos antes de una lesión, por ejemplo, del manguito rotador, o de un ligamento o un tendón o lo que fuere, podemos hacer una ecografía previa para ver dónde está la lesión. Y mediante una infiltración que puede ser ecogueada o vaciega, pero generalmente decidimos hacerlo ecogueada para ser más certero en el lugar donde colocamos dicha sustancia. Y luego de terminar el tratamiento de esas varias aplicaciones, lo que hacemos es controlar con otra ecografía a posteriori del tratamiento para ver si esa lesión no solamente mejoró en el campo de la sintomatología del paciente, sino también se puede ver que el tejido esté curado o reparado. Cualquier tipo de pacientes, deportistas sobre todos, o público en general, generalmente nos consultan, los más comunes son el famoso codo de tenista, codo de golfista, que nosotros le decimos de las epicondilosis, epitroclosis. Sirve para articulaciones, también de columna cervical, lumbar, o las grandes articulaciones que tenemos en el cuerpo, pero es para todo tipo de pacientes, no solo los deportistas. Siempre lo más importante antes de hacer esta técnica es una buena anamnesis y hacer el diagnóstico preciso que se necesita para hacer este tipo de técnicas, que es lo más importante que tiene que acompañar. Hace un buen diagnóstico, entonces la proroterapia va a tener un mayor éxito en el tratamiento y un mayor éxito para el paciente. Nos pueden encontrar acá en Adelta, en Balcalce al 31bis, en el primer piso, y también abrimos una nueva unidad en el Hospital Español. Adelta, en el primer piso,